El Tratado de Defensa que firmaron esta semana Corea del Norte y Rusia ha pateado el avispero asiático y amenaza con expandir sus efectos a otros conflictos globales como Ucrania. Hoy Corea del Sur ha convocado al embajador ruso y le ha exigido que detenga de inmediato la cooperación militar con Pyongyang que cumpla con las resoluciones de la ONU y que como miembro de su Consejo de Seguridad actúe con responsabilidad. Rusia había intentado tranquilizar a Seúl diciéndole que no tiene nada que temer porque Pyongyang no pretende invadirla en Corea del Sur. En cambio, ven con comprensible inquietud que la gran potencia militar rusa se alíe con su mayor enemigo con el que periódicamente la amenaza con destruirlo y con el que sigue en estado técnico de guerra porque al armisticio nunca le siguió un tratado de paz. El director de Seguridad Nacional, Chan Ho-jin, ya había adelantado ayer que Seúl podría considerar enviar armas a Ucrania en contra de su política actual, aunque aclaró que esperarán a escuchar las explicaciones de Moscú. El ejército surcoreano cuenta con unas reservas de obuses que le serían de gran ayuda a Kiev en el campo de batalla. El acuerdo firmado este miércoles por Kim Jong-un y Vladimir Putin, que contempla la defensa militar si uno de ellos es atacado y no descarta el suministro de armas, amenaza el equilibrio ya muy inestable en una zona donde Estados Unidos ejerce de paraguas militar tanto de Corea del Sur como de Japón. Putin, durante su viaje a Vietnam, se ha referido a la expansión de la OTAN en Asia como el desencadenante del acuerdo y ha advertido a Corea del Sur de que armar a Ucrania sería un error muy grande y que le obligaría a tomar decisiones que no le gustaría nada a Seúl.